12.22 minutos del mediodía, información de último minuto. De inmediato escuchamos palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. ...internacional, medidas coercitivas unilaterales y el respeto del derecho internacional y generación de graves consecuencias humanas. Señora vicepresidenta, tiene usted toda la palabra. Agradecido nuevamente por su presencia. Muchísimas gracias, embajador Constán. Bueno, un saludo desde Venezuela para los embajadores acreditados en Ginebra, para todos los académicos internacionales que se han conectado desde distintas partes del mundo para estos dos días de conferencia muy relevantes por el significado que tienen este tema sobre las medidas coercitivas unilaterales y respeto al derecho internacional y la generación de graves consecuencias humanas. Parece un título rimbombante, pero encierra el significado correcto de lo que son las medidas coercitivas unilaterales. El día de ayer, destacados ponentes, al igual que el día de hoy, yo antes de entrar a mi ponencia quisiera dar un ejemplo práctico de lo que significan estas grotescas, criminales, medidas coercitivas. El día lunes, ustedes saben, bueno, el mundo, la humanidad atraviesa una terrible pandemia desde enero del año 2020. Hemos denunciado y coincidido con muchas voces en el mundo sobre el tratamiento desigual que se le está dando a esta pandemia para salir de ella, la desigualdad en el acceso a las vacunas, donde apenas 10 países concentran el 87% de las vacunas en el mundo. Y que los países bloqueados, hoy más de 30 países, tenemos además la dificultad del bloqueo contra nuestros pueblos para acceder a tratamientos, a equipamiento, a vacunas. Y se creó, ustedes conocen bien, el mecanismo COVAX. Bueno, este mecanismo, Venezuela, con gran sacrificio, logró pagar la cuota de 120 millones de dólares que corresponde para que Venezuela tenga acceso al lote de vacunas para inmunizar a un porcentaje importante de nuestra población. Esto no ha salido a la luz pública, pero yo quiero aprovechar, y quisimos aprovechar que fuese en este escenario, que se dieran ejemplos concretos de lo que significa el bloqueo. El día lunes 7 de junio, nuestro embajador en Ginebra, el embajador Constán Rosales, recibe una comunicación de COVAX, donde le dice, y voy a leer textualmente, desde el 13 de abril, Gaby ha recibido 12 transacciones de Venezuela, por un monto de 109 millones 968 mil 81 dólares, dejando un balance de 10 millones 31 mil dólares. ¿Por qué este balance? Venezuela pagó la cuota completa que requiere COVAX, pero los últimos cuatro pagos, que alcanzan un monto de 10 millones 31 mil dólares, los últimos cuatro pagos fueron bloqueados, y así nos los hace saber COVAX, donde dice, en relación con los cuatro pagos mencionados, confirmo que hemos recibido una notificación del banco, UBS, que los pagos han sido bloqueados y están bajo investigación. Ustedes usan literalmente la palabra bloqueados. Los recursos para el pago de las vacunas de Venezuela a través del mecanismo COVAX, y apenas un muy pequeño porcentaje, 10 millones de dólares de los 120 millones, fueron bloqueados. Es como para decirle, y para decirle a nuestro pueblo, aún tenemos la capacidad, nosotros somos los poderosos, el sistema financiero que oculta además por detrás el lobby estadounidense, tiene el poder de bloquear unos recursos que van para inmunizar a la población de Venezuela. Ahora bien, la pregunta que hemos hecho, en la voz del presidente Nicolás Maduro, ¿acaso inmunizando solamente a los pueblos de 10 países lograremos superar esta pandemia? Ya los científicos han contestado esta pregunta, es imposible. No solamente no vamos a superar la pandemia, sino que pueden devenir situaciones más terribles, presentaciones de virus aún más complicados, si este proceso de inmunización se da de manera desigual, como está ocurriendo actualmente. Y por eso queríamos informar. Ayer, bueno, salió una especie de que Venezuela no había pagado, ¿no? Venezuela pagó. Pero en el último tramo, en el último tramo, entonces el banco dijo, no, estos 10 millones de dólares están bloqueados, porque es el ejercicio del poder hegemónico, de los poderes fácticos, como es el sistema financiero internacional, cuya gobernanza la tiene el dólar. Y entonces yo lo he escuchado atentamente y he tenido conocimiento de las ponencias desde el día de ayer. He escuchado detenidamente. Nadie puede negar que las medidas coercitivas unilaterales son un terrible crimen para los pueblos que son víctimas, objetivos geopolíticos de estas medidas unilaterales. Nadie puede negar que son un crimen. Nadie puede negar los terribles efectos y el impacto que tiene sobre la población. Los terribles efectos que tiene sobre el derecho colectivo de los pueblos al desarrollo y al desarrollo sostenible. Es una violación absolutamente global al derecho internacional a la Carta de las Naciones Unidas. Y yo debo decirlo, como un país víctima del bloqueo, debo decir que los países nos sentimos indefensos. No tenemos mecanismos a los cuales recurrir. Y por eso, en nombre del presidente Nicolás Maduro, saludo esta conferencia. Agradezco a todos quienes han llevado su palabra para denunciar lo que significan las medidas coercitivas unilaterales. Han participado dos relatores independientes de las Naciones Unidas, el profesor Alfredo Sayas, la doctora Elena Duan. Saben completamente, a profundidad, lo que ha significado, por ejemplo, el bloqueo para Venezuela. Al igual saludo a todos los académicos que han dado su postura al respecto. Decía el doctor Carmelo Borrego el día de ayer que estas medidas son una especie de extorsión. Y yo digo, no son una especie, son una extorsión. Son un chantaje a los pueblos. Venezuela es hoy, dentro de los 30 países, se ubica en el quinto lugar de país con mayor cantidad de sanciones. Y solamente una sanción ha sido levantada. ¿Ustedes saben a quién? A un cipallo que se prestó para dar un golpe de Estado el 30 de abril del 2019 en Venezuela. Allí se ve absolutamente la naturaleza, la intencionalidad política del sistema de medidas coercitivas unilaterales, cuyo objetivo geopolítico es justamente el cambio de régimen. De aquellos países que no son sumisos a las órdenes de Washington, ni de los poderes imperiales, ni de Occidente. Cuando ustedes ven quiénes son los 30 países sancionados, allí es muy evidente que quienes no siguen las órdenes de Washington y de sus aliados, decía ayer el profesor Ramiro Brotón, hablaba del unilateralismo de grupo como un poder taimado, como un poder salvaje, donde tanto la OEA en nuestro hemisferio como la OTAN buscan blanquear justamente estas medidas coercitivas unilaterales grupalmente para simular que estamos en presencia de multilateralismo. No, el multilateralismo debe resignificarse justamente como un mecanismo de defensa frente a esta grave violación a los derechos humanos y que motivó justamente a Venezuela en el año 2019 a llevar ante la Corte Penal Internacional, como bien lo dijo el profesor Chávez, por violaciones graves, delitos de lesa humanidad. Las sanciones son un crimen, son un delito, constituyen delitos de lesa humanidad porque violan sistemáticamente los derechos humanos, colectivamente los derechos humanos y el pueblo de Venezuela justamente ha sido víctima de esta política de agresión, de esta política depredadora contra la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Si ustedes preguntan qué ha pasado en Venezuela, el profesor Weisbrot ha estudiado bastante este tema desde el punto de vista económico, yo tengo unos números que mostrar. Venezuela en los últimos cinco años dejó de percibir, de haber mantenido su producción petrolera, dejó de percibir más de 100 mil billones de dólares. Pero cuando ustedes ven esas láminas que estamos mostrando, se ve la correlación directa entre la imposición de medidas coercitivas unilaterales y la caída de la producción petrolera y, por tanto, un país que llegó a percibir previo al bloqueo 65 mil millones de dólares al año, en el año 2020 apenas recibió 740 millones de dólares. La caída fue del 99% de los ingresos en nuestro país. Una caída terrible, que solamente han experimentado países en guerra, países que recibieron en la Segunda Guerra Mundial más de un millón 35 mil toneladas de bombas. Cuando ustedes ven la caída del Producto Interno Bruto, se ve allí, comparado con países en guerra, cómo la caída en Venezuela es muy similar, la curva, a esos países que recibieron millones de millones de bombas. Con un impacto, además, en su infraestructura de servicios públicos, con un impacto en su red de salud pública, con un impacto en la red pública de distribución de alimentos, en la producción de alimentos. Y esta situación llevó a nuestro país con un pueblo de altísima conciencia política, del significado histórico, de tener conocimiento y plena conciencia del significado histórico que juega nuestro país y nuestro pueblo, tanto en la América Latina como en el mundo, como una voz independiente, como una voz de contrapeso a las hegemonías poderosas, ustedes ven allí que el pueblo venezolano se ha reinventado. Y hemos, bueno, buscado mecanismos nacionales internos de superación. Pero, si comparamos a Venezuela con esos 30 países, ustedes verán, Cuba ya tiene seis décadas bloqueadas. Seis décadas. Profesor Desayas. ¿Cuántas resoluciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas han sido en apoyo al pueblo de Cuba? Y esta institucionalidad multilateral es desconocida por los hegemones del mundo, por los poderosos del mundo que usan el bloqueo como un arma geopolítica, como un arma política, como un arma política para derrocar y cambiar gobiernos que no son afectos a sus lineamientos ni son sumisos a sus órdenes. El caso de Irán, 41 años también en bloqueo. Siria, 10 años en bloqueo. Pero, países de la ex Unión Soviética, países en Asia, países en África y Venezuela, que a pesar del corto tiempo, se ha concentrado uno de los más feroces bloqueos. Venezuela quedó absolutamente excluida del sistema financiero internacional. Y aquí los bloqueos se convierten, además, en una industria neocolonial para expoliar los recursos financieros que pertenecen a los pueblos. Porque, obviamente, todas las transacciones financieras para Venezuela se encarecen en un 100, en un 200%. Pero todos sabemos que van al mismo sistema financiero internacional. Así que, yo saludo las propuestas, algunas de las propuestas, que se han hablado acá, Jeffrey Sachs, Weisbrot y otros destacados, que han hablado de mecanismos alternos de financiamiento. Los países bloqueados tenemos que hacer una poderosa unión alrededor de la Carta de las Naciones Unidas. En el caso de Venezuela, bueno, no solamente en el año 2020 fuimos víctimas del recrudecimiento, en medio de la pandemia, fuimos víctimas de un recrudecimiento de la pandemia. Esa es una acción criminal de lo que fue el gobierno supremacista de Donald Trump. En el peor momento que vivía la humanidad, buscó asfixiar aún más a Venezuela. Y pasamos de ser un país de 65 mil millones de ingresos al año a 740 millones. Marc, esto ha sido una verdadera catombe económica. Y por eso los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro, que les envía su agradecimiento y un saludo muy especial, los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro, han sido de proteger a los más vulnerables, proteger a los heridos de la guerra económica. Yo escuchaba al profesor Satch decir, ahorita, obviamente, la guerra económica se hace en paz, pero es que no es una paz económica. No hay paz económica. Hay un disturbio económico derivado de esta catombe que significa el bloqueo económico, financiero, comercial. Así que nosotros hemos escuchado también, recientemente participamos en la reunión de ministros de Hacienda iberoamericanos. Allí se habló de la emisión de derechos especiales de giro que hará el Fondo Monetario Internacional para atender la situación del COVID. ¿Y qué es lo primero? Dicen, es para atender, haremos una emisión especial. Y lo primero que dicen es, Venezuela será excluida de esta política. Estamos hablando de realmente querer controlar la pandemia o queremos seguir con estos mecanismos perversos de doble moral para excluir a los países que estamos bloqueados e ilegítimamente sancionados. Yo llamo a través de este espacio a la reflexión de lo que está ocurriendo en la pandemia con la concentración de pandemia en pocos países, con la exclusión de mecanismos multilaterales financieros para atender la pandemia, donde a Venezuela se le castiga, se le castiga a su pueblo. De eso hablaba mucho la doctora Elena Duam, sobre el impacto que tiene en los sistemas económicos, la perturbación incluso en las mismas reglas del capitalismo, la perturbación y las graves violaciones a las reglas de la Organización Mundial del Comercio. A Venezuela se le impide acceder a medicamentos de Occidente. Se le llama directamente a los proveedores, no pueden vender a Venezuela. Así que el llamado libre mercado, ese liberalismo que gobierna el mundo, también perdió su consistencia y se desnaturalizó porque se privilegia el bloqueo como un arma política. Bueno, veíamos la posición de Venezuela, justamente en el bloqueo. Venezuela se ocupa en el sexto lugar, es el quinto país a nivel de estos 30 países que han recibido sanciones, pero es el segundo país en número de aeronaves sancionadas, es el tercer país en número de buques sancionados para impedir justamente la comercialización del petróleo, es el quinto país en empresas sancionadas y es el sexto país en personas sancionadas. Ha habido una especie de odio y en este corto tiempo de bloqueo contra Venezuela se concentraron todos los demonios, los más perversos, y arremetieron contra el pueblo venezolano. Y así que nosotros esperamos que esa institucionalidad multilateral, como lo acorte penal internacional, tenga resultados reales, efectivos, contra los bloqueos y se determinen las responsabilidades. Yo estoy de acuerdo con las propuestas que hemos escuchado acá. Me gusta muchísimo crear una doctrina internacional sobre este tema, llamar a las escuelas del mundo en relaciones internacionales, a las escuelas de leyes, a que se activen el estudio de estos bloqueos con un pronunciamiento muy claro. Estoy de acuerdo en mecanismos de reparación e indemnización, porque a los pueblos víctimas del bloqueo se le coarta su derecho al desarrollo, su derecho al futuro, su derecho a la paz, todos los derechos colectivos que tenemos los pueblos libres. Y los pueblos que tenemos tenemos el derecho a la autodeterminación. Así que los países víctimas del bloqueo debemos unirnos entre nosotros, pero también hacer llegar nuestra voz al resto de los países del mundo que no están alineados con estas políticas hegemónicas, agresivas y de poder salvaje como lo categorizó el profesor Ramiro Brotón. Bueno, yo les agradezco. Queríamos llevar la verdad de Venezuela. Queríamos ratificar lo que ha significado que en medio de la pandemia Venezuela no acceda al oro que está bloqueado en el Banco de Inglaterra. Profesor Desaya, de esto hemos hablado bastante. Las leyes del capitalismo fueron vulneradas por estos victimarios capitalistas porque mi pregunta hacia los países que quieren poner en custodia su oro en el sistema financiero inglés, les pregunto, ¿les puede ocurrir lo mismo que a Venezuela? En el futuro puede ocurrir. Ya vamos por 30 países bloqueados y sancionados en nuestro continente Cuba, Nicaragua, Venezuela. Ya vamos por más de 30 países. Puede seguir ocurriendo. La lista puede seguir creciendo. La imposición de gobiernos artificiales paralelos para también hacerse de los recursos del pueblo venezolano. Una cosa inédita. El Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley donde se incluye en el presupuesto la manutención de este gobierno paralelo al gobierno constitucional que soberanamente cedió al pueblo de Venezuela. Pero esto solamente le puede pasar a Venezuela, ¿no? ¿No? Así que nuestro llamado es al resto de los países que creemos realmente en la independencia, en la autodeterminación y en la soberanía. A que sumemos nuestras voces y actuemos en conjunto para que las Naciones Unidas realmente, embajador Constán, se convierta en un espacio donde las naciones soberanas hagamos vida bajo reglas muy claras, pero también tengamos mecanismos para defendernos frente a estas graves violaciones al derecho internacional. Es un desafío de las Naciones Unidas. Se lo dijimos al secretario Guterres en su primera campaña para la elección a la Secretaría General. En aquel momento, candidato, le dijimos, tiene un gran desafío ver cómo las Naciones Unidas realmente se convierten en contrapeso a los poderes fácticos del mundo. y hoy decimos cómo las Naciones Unidas encarrilan en la legalidad y en el derecho internacional a estos hegemones desbocados en la ilegalidad, en la barbarie y en el salvajismo. Es un desafío de las Naciones Unidas y la Comunidad de Naciones si quiere perpetuar estos mecanismos y darle vida real al multilateralismo debe unirse en esa dirección. Bueno, muchísimas gracias muy destacados académicos, profesores, el presidente de la Academia Diplomática en Ginebra, a todos los embajadores desde Venezuela les enviamos un fuerte abrazo y la certeza de que vamos por el camino correcto. Nos asiste el derecho, no podemos estar equivocados y el derecho, como dijo el profesor Ramiro, el derecho es un poder colectivo cuando nos unimos en torno a él y ejercemos realmente la defensa de su aplicación. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.